Hola buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de regreso a un juego de terror ¿De qué trata? No lo sé, vamos a descubrirlo juntos Se trata de La Cabaña del Asesino Así que sin más, empezamos y let's go Teléfono ¿Quién es? ¿Quién es? Soy el destripador, Jacob Ja, 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 qué gracioso eres, Jack, reconozco tu estúpida voz Ja, 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 ¿tengo una voz estúpida? Cuando una mujer te escucha hablar a ti, sale corriendo Bueno, ¿qué quieres, hermano? Me preguntaba si quieres ir a La Cabaña del Bosque, ¿recuerdas el lugar? Sí, creo que lo recuerdo, ese lugar me da malas experiencias ¿Por qué quieres ir allí esta vez? Quiero ir porque hoy estoy solo y porque mi familia se ha ido y quiero, no me da tiempo Escucho, o sea, abuelo, tú que te has cagado desde aquí No tengo miedo, solamente me aburre quedarme solo ¿Y por qué quieres ir si el día ya ha acabado? Vete a dormir Ha pasado mucho tiempo desde que me he dormido No tengo sueño Joder, tío, es que yo que sé, va muy rápido esta vaina Bueno, creo que iré Sé que estás asustado No me da tiempo Bueno, excelente, ¿recuerdas la dirección? Bueno, básicamente Jack se queda solo en casa, sus padres se van Nos llama a nosotros porque no puede dormir Para que vayamos a una cabaña en el bosque Recuerdo que el autobús me dejó hacer... Bueno, pues nada Yo no entiendo la puñetera manía, tío, de poner los subtítulos a velocidad de vértigo ¿Sabes? O sea, no... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo más sencillo para evitar esto es Que tú le vayas dando al espacio o alguna tecla Para ir pasando tú los subtítulos cuando terminas de leerlo No que pase solo Porque... Bueno, en fin Vamos allá Salimos de casa Y supongo que tendré que pillar aquí el autobús, ¿no? ¿O qué? Hola Ahí viene Supongo que será una ardilla, ¿no? Lo que suena por ahí ¿Qué rápido ha venido el autobús? ¿No lleva conductor el autobús? No lleva conductor ni ruedas, tú ¿What the fuck? Bueno, estamos Y hay una notita por aquí ¿Qué me dice? No sé cuánto tiempo podré aguantar Este lugar me está volviendo loco, mamá Si no vuelvo a casa Dile a todo el mundo que les quiero mucho Hay una persona extraña Que se parece a mí Que me está mirando todo el tiempo Tengo miedo Me iré hoy Espero que no me haga nada Vale No tengo linterna, ¿eh? Aquí hay otra nota Un espantapájaros Ayúdame Ayúdame Vale Hola, Jacob Ah, está aquí ¿Qué tal, buen hombre? Es como una tortuga No tiene cuello Hola, Jack Eh... Has tardado mucho en llegar Tal No es mi culpa Me dijiste que estuviese aquí a las nueve Bueno, ¿me puedes Puedes traer un mechero para el campamento? Tiene que haber uno En una de las casas de piedra Ok, Jack Vale Esas son las de piedra Supongo, ¿no? Otro espantapájaros aquí ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? Cobertizo Vale Me gustaría tener un poquito de luz, ¿no? ¿Qué opináis? Maquinones ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos, Jacob? Cada vez que te veo eres más feo Ja, 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 ja Ja, ja, ja Qué divertido Pero la última vez Estaba con Emma Pero al menos Yo estoy Yo tengo a Emma Eh... ¿Cómo te va con Emma? ¿Ya habéis celebrado Vuestro primer mes? Estamos bien Eh... Todavía no hemos hecho el aniversario Quedan tres días Me gustaría llevarla En un sitio caro Y elegante Espero Eh... Que no te enfades Ya sabes por qué No, no pasa nada Eso pasó hace mucho tiempo Ella Me tenía cansado De estar siempre discutiendo Algo así Gracias a Dios Que no te molesté Jeje Dejemos de hablar sobre chicas Un rato Y hablemos sobre trabajo ¿Cómo te va? Vale Jack Es el malo Ya te lo digo Eh... Voy bien Pero el jefe es un idiota Siempre quiere Eh... Está buscando Mi mínimo Un mínimo error En mí Para Bajar Mi Eh... Salario Yo estoy bien En el trabajo ¿Has escuchado La historia De este campamento? No ¿Qué ocurrió? Todo empezó En 1993 John Gane Era un asesino En serie Mató a gente En este lugar Eh... Si sigues Eh... Si buscas Y miras de cerca Encontrarás todavía Eh... Notas por aquí Y es aterrador ¿Por qué me has dicho De venir? ¿Porque tenés miedo? Jejejeje La verdad Es que Eh... Tengo miedo O algo así ¿Sabes Más acerca De los asesinatos? Sí Sé más El 22 de septiembre De 1993 Mauro vino En un viaje A este lugar Él era muy inteligente Cuando Eh... Se fue a dormir Fue secuestrado En una cabaña Eh... Alejada De estas cuatro No sé Eh... Si la has visto Cuando has cogido El mechero Mauro consiguió escapar Y avisó a la policía Sobre lo que ocurrió Y le capturaron Hoy en 1925 Él está ya muerto Ya que Eh... Se suicidó Antes de ir a la cárcel ¿Vale? Esto es un guiño Que me ha hecho el desarrollador Desde aquí Muchísimas gracias Maquinón Thank you very much Jejeje 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 Y mira Este es un título Lo deja más largo Porque sabe que tardo En traducir Jejeje Pero ese Ese qué Ese no me ha dado tiempo Tengo mucho sueño Creo que voy a dormir Vale O sea que conseguimos sobrevivir Ojito, eh ¿De verdad tienes sueño? Sí Tengo sueño ¿Cuál es mi cabaña Para irme a dormir? Tu cabaña Es la primera A mi derecha Ok Adiós Jack Te veo mañana Adiós Jacob Me caeré aquí Un rato Vale Este va a ser malo 100% Qué bueno Tío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué cabaña Ha dicho que es la mía Esta Supongo No Sí Mierda Las luces se han ido Se lo diré a Jack Es Jack el malo Pero desde ya Te lo digo Bueno Desde antes Te lo he dicho Que por los celos De la novia y tal Que al parecer Era su novia Antes que la nuestra Nos va A hacer aquí el lío Se han ido Las luces Jack Puedes ir A repararlas Puedes ir tú Hoy He tenido un día Cansado Mis piernas Ya no pueden más La palanca Está En la casa De piedra Del lago Bueno Iré Pero si pasa Otra vez Irás tú Este es malo 100% Casa de piedra Del lago Vale Casa de piedra Del lago Como casa de piedra Del lago Supongo que será Por atrás ¿No? Escucho pasos No sé Por aquí entramos No creo que sea por aquí ¿No? O quizás sí Porque esta nota No estaba antes O es la misma Ah, sí Esta es la misma De antes ¿Por dónde es? No hay más caminos Ahora que lo pienso También El año Que ha elegido 1993 Es otro guiño ¿No? De ahí se llama Mi canal Genuine993 Porque en 1993 Fue cuando nací yo Ah, vale Es por aquí Muy bueno Muy bueno Me ha gustado mucho Además Sobreviví Es importante Lo que te Tanto juegos De este estilo Ya estoy enseñado A sobrevivir A asesinos Vale Aquí es Uy, estas bolsas Parece que han cortado Los cables Se lo diré a Jack Digámoselo Pero pinta feo Feo, feo, feo Toc, toc Toc, toc Jack Los cables De El panel Están cortados Jack ¿Estás ahí, Jack? Creo que Le esperaré en casa Quizá está haciendo Algo importante Joder, loco Mama Chaval Joder, Jack Que no me asustes Otra vez Ja, 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 ja Tenías que haber visto Tu cara Creo Supongo que has escuchado Lo que he dicho, ¿no? Sí, lo he escuchado ¿Tienes sueño? No, ya no tengo más sueño Tengo una idea Para ir a ver La casa del asesino Ya que estoy aburrido Creo que podemos divertirnos Un poco ¿Estás loco? ¿Y qué pasa Si hay alguien? ¿No? ¿Cómo va a haber alguien, Jacob? Eres estúpido Te dije Te he dicho que murió Se suicidó De hecho Bueno Igualmente no quiero ir Te has cagado encima, ¿verdad? Ja, 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 ja No, no tengo miedo Iré contigo Hostia, ¿no serás tú Michael Jackson? Jack, maquinón Increíble habilidad No he visto un Moonwalk así Nunca, ¿eh? Madre mía Ah, esta es la casa del asesino La hemos visto antes ¿Qué ocurre, Jack? He olvidado darte la linterna Cuando te asusté Puedes ir a cogerla Está en la mesa de tu cabaña Jack es malo Bueno Vale Volveré en unos segundos Nos manda por la linterna Ahora para preparar Aquí todo el tinglao ¿No? Y seguramente Nos vaya a atacar O cualquier cosa Seguro Aleluya Linternita, loco ¿Dónde está Jack? Probablemente haya entrado sin mí Nos la lía, máquina Malentramos Uh, ahí atrás hay Hostia Oh my god ¿Me han encerrado? No Joder Se cayó un cadáver al suelo ¿No? Parece ¿Revolver? Y hay un huevo de tumbas ahí Oh no, mierda ¿Qué le ha ocurrido a Jack? Tengo que escapar de aquí Hostia Pues no era el malo Eh, dice Tengo que volver por el sitio Al que llegué hasta aquí Rápido ¿Me sigue alguien? Pasos Cuidado, eh No quiero problemas Por favor Hola Jacob Oh Jacob Jack, estás bien ¿Qué ha ocurrido? Es más mía ¿Veis? Estaba claro Estaba claro que iba a ser él el malo Pero clarísimo Pero ¿y cómo ha hecho? ¿Cómo ha fingido su muerte? Con el machete clavado en la espalda Ahí estamos Maguino Muchas gracias por la dedicatoria ¿Cómo ha fingido la muerte? ¿El tío estaba atravesado ahí en el suelo? No sé, pero estaba claro, eh Lo adiviné El tío nos lleva al campamento Todo por celos Para Para matarnos, ¿no? Todo por la novia Estaba claro Lo predije Loquetes Espero que hayáis disfrutado del vídeo Me ha gustado mucho Además con esas Dedicatorias Por supuesto Y Si así no sabéis de apoyarlo Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Para más contenido de este estilo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau